¿Están dejados? Esta es la zona del break. Suscríbanse. Cara, currito, cara, currito. ¿Qué tal queridos amigos? Esta es la zona del break. El día de hoy andamos aquí en nuestro querido Valle de Chalco. Chequen en qué lugar estamos. La taquería de los cuatro canales. Llegamos aquí por la recomendación de un carnalito. Hermanito, muchísimas gracias. Bueno, ahorita vamos a probar. Vamos a ver qué tal están los takuches. También otro youtuber, Ale Minero, ya hizo aquí un reto, me parece. No sé, no he visto su video, pero bueno, queridos amigos, vamos a ver qué tal. Vamos ahorita a la aprobación, a la engordación, a ver qué tal están los takuches aquí. Ya nos dieron chance de grabar. Muchísimas gracias a la taquería de los cuatro canales. Y pues, ¿qué más puedo decir, queridos amigos? Suscríbanse y ahorita nos vemos. Pues bueno, queridos amigos, esto huele delicioso. Se les anto un burrito en los cuatro canales. Chequen, chequen. Vamos a ver qué tal. Provechito a la hora que vean este video. Provechito. El saborcito de la cerveza se mezcla con el bistec, con todo lo que tiene. Las salcitas, chequen de este lado, también están marinadas, que están necesitas con cervecita. La verdad, está de lujo. Chequen el tamaño de este burrito. Cara, burrito. Cara, burrito. Cara, burrito. La verdad, hay 60 pesitos y con papitas por dentro. Papa natural. Está de lujo. La salsita de... Las hacen en el molcajete. Está muy, ¿no? Picosita, eso sí. La, 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 la. Pues bueno, queridos amigos. Esto es la zona del break. Suscríbanse. Ahorita nos vemos. Va a ser la biisa de nuestro camarógrafo. No sale a cuadro. Nomás tantito así. ¿Listo? chiquen sus tacuchos, chiquen el burrito, tacuchos, burrito, tacuchos, burrito, aprovechen a la hora que vean este video, chiquen el burrito, chiquen, señor burrito, aprovechita, salsas borrachas, literal, grandes salsas borrachas, la lucha.